Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días compañeras y compañeros. Buenos días Fede, ¿cómo estás? Hola, buen día Yasmín. Hola, buen día a todas y todes. Bien, nos vamos a contar de un encuentro que va a haber el sábado 20. Sí, este jueves se reunieron en la multisectorial Aten Capital, Aten Plotier, los ceramistas, los movimientos sociales como el Polo Obrero, el FOL y Teresa Vives para acordar un encuentro el día sábado que fue votado en la Asamblea de Aten Capital y Aten Plotier. ¿Y por qué se realiza este encuentro? Se realiza este encuentro porque es muy importante además del ajuste que llevan los diferentes gobiernos tanto provincial como nacional poder coordinar las luchas para poder obviamente enfrentarlo con un mayor peso porque más allá de que todos sufrimos esta crisis enfrentarlo solo es muy difícil poder torcerle el brazo. En cambio, en un encuentro de trabajadores y trabajadores ocupados y desocupados donde se va a debatir, obviamente se van a intercambiar distintas posiciones y se va a resolver cómo le damos una salida de fondo a esta crisis. ¿Cuáles son las reivindicaciones de cada uno de los sectores que se van a reunir en este encuentro? Bien, las reivindicaciones de lo que tiene que ver con los docentes tiene que ver con lo de la infraestructura escolar o las escuelas se caen a pedazos y Sancafil lo mira para otro lado y lo que tiene que ver también con el aumento salarial porque esta inflación se sigue comiendo el salario la idea es que el IPC se aplique por mes y lo que tiene que ver con la obra social el coseguro que bueno, obviamente a nosotros nos descuentan bastante el salario y no se tiene que cobrar obviamente más coseguro. ¿Y la pelea contra la reforma educativa? Sí, y las peleas contra la reforma educativa tanto como en media, inicial y obviamente las reformas de hechos en primaria, bueno, especial y bueno, y superior. Bien, ¿y los otros sectores? Y los otros sectores como los en la mixta el reclamo histórico del subsidio a la energía, al gas y el movimiento desocupado lo que tiene que ver con el aumento de las partidas a los comedores de los barrios y el aumento de los planes sociales y obviamente el reclamo de trabajo genuino. Buenísimo, ¿y dónde se realiza, dónde va a ser el encuentro? El encuentro se va a realizar en el CEPEN 48 a las 10 de la mañana. Perfecto, entonces convocamos a todas las compañeras y compañeros a seguir nuestras redes y a participar del encuentro de trabajadores y trabajadoras ocupados y desocupados el día 20. Esto fue Aten Capital les canta a las 40 el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.